Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento del mal del vito. Bueno, tristemente es una herencia, decíamos, que duele. Pero hay que platicar un poco acerca de eso para comprenderlo mejor, porque tenemos que comprender bien el padecimiento para poder elaborar la estrategia de cómo resolver, de cómo atender. En este caso, pues la situación se torna realmente difícil. Sin embargo, sí podemos avanzar bastante en la recuperación del paciente para disminuir por los síntomas tan tremendos que se van presentando en el mal del vito. Bueno, desde el momento de la concepción, veamos antecedentes. Desde el momento de la concepción, nuestros padres ya nos obsequian lo que será nuestra herencia para toda la vida. ¿Cuál es la información genética que nos caracteriza? Cada uno de nosotros tiene dos copias de cada gen en su cuerpo. Una procedente del padre, una copia procedente del padre y otra de la madre. Los genes entonces que conforman cada par contienen instrucciones para un rasgo dominante o recesivo. Algunas veces se alteran por alguna razón. Se produce un trastorno, un padecimiento, una enfermedad. Los genes son pequeños fragmentos de ADN que están contenidos en los cromosomas y se encargan de determinar características o rasgos humanos muy específicos, como la estatura, como el color del pelo. Puesto que hemos heredado un cromosoma de cada par, de cada uno de los progenitores, pues tenemos dos versiones de cada gen. Digamos, si un padre tiene un gen para una condición autosómica dominante, existe entonces una probabilidad del 50%, una probabilidad de cada dos, de que el niño tenga la misma condición. Los trastornos dominantes suelen ser bastante variables, con síntomas que pueden ser nulos o severos. Si ambos padres son portadores del mismo gen recesivo capaz de causar un defecto de nacimiento, pues existe una probabilidad de cuatro, de que cada uno de sus hijos herede el problema. Si solo un padre transmite el gen del trastorno, entonces el gen normal recibido del otro padre va a evitar que la condición se manifieste. Entonces los trastornos autosómicos recesivos, pues sí, suelen ser graves y pueden llevar a un fallecimiento prematuro. Pues sí, hay que entrar en antecedentes, pero en cuestión de la herencia genética, pues sí, tarda uno en comprender bien, pero sin embargo es necesario abordar el punto, ¿no? Bien, habrá que diferenciar si es lo mismo una enfermedad congénita de una enfermedad genética o de una hereditaria. Todos estos términos los vamos a utilizar ahorita que abordemos el padecimiento, porque tiene que ver con esto. Entonces, habrá que diferenciar si es lo mismo una enfermedad congénita, una enfermedad genética y una hereditaria. Están muy relacionados esos conceptos y no quieren decir exactamente lo mismo. ¿A qué llamamos enfermedad congénita? Aquella que ya existe en el movimiento, bueno, en el momento del nacimiento, en este momento. Que nace el bebé, ya sabemos si padece una enfermedad congénita. Ahora, hereditaria, a la que puede transmitirse a la descendencia, generación tras generación. Los trastornos que causan las enfermedades hereditarias son congénitas, aunque los síntomas puedan aparecer más tarde, incluso años después del nacimiento. Fíjense, esto es importante, ¿no? Los trastornos que causan las enfermedades hereditarias son congénitos. Y los síntomas, pues, no aparecen luego, luego. Pueden aparecer mucho más tarde, o sea que aparentemente todo está bien y de pronto se complica, ¿no? Ya pues existe una enfermedad hereditaria que puede tardar años en presentarse, en manifestarse. Aproximadamente el 80% de las enfermedades congénitas son hereditarias. El 20% restante corresponde a las anomalías ocurridas durante el embarazo. Es muy importante, entonces, que la persona embarazada pues sea cuidada, sea atendida. Ella misma, pues, tenga muchas precauciones. enfermedades porque un 20% de las enfermedades congénitas se producen durante la gestación. Entonces, pues, sí, uno, pues, como varón, tiene que tener mucho cuidado de pues, elevar al máximo la tolerancia, ¿verdad? Porque momento difícil de cambios de confusión, bueno, de tantas cosas que pasan por la mente de la persona embarazada que necesitamos ser muy comprensivos. Sobre todo, cuidarlas bastante para evitar que se presente en el menor que se está gestando pues alguna enfermedad congénita que si no la traía hay 20% de probabilidades de que aparezca porque algo salió mal porque la persona no fue bien atendida. La persona, pues, tenía alguna adicción, algo así también, ¿no? Pero sí, es un momento muy crucial que a veces nos damos importancia, sin embargo, tiene demasiada importancia y hay que estar muy atentos para que todo ocurse de la mejor manera posible. todo el mundo debe de tener mucho cuidado con la embarazada, con la gestante, aunque no sea de la familia, claro, de todas maneras, por humanidad, por comprensión, por altruismo, no tiene que tener atenciones, cortesías, cuidados con la persona que está embarazada. Bien, una enfermedad congénita no hereditaria puede aparecer como resultado de una madre pues que se enfermó, ¿verdad? Como resultado de una enfermedad de la madre durante su embarazo. Se enfermó, le puede haber dado rubiola, diabetes, bueno, muchas enfermedades que a veces se presentan en las personas que están embarazadas pues es una enfermedad congénita no hereditaria como consecuencia también de del entorno, ¿no? Por ejemplo, de una acción de determinadas bueno, del entorno que pues estamos inmersos, ¿no? Pero ves, nuestro cuerpo en el caso de la embarazada pues sufre de radiaciones o bien tristemente algunas mujercitas pues tienen alguna adicción a las drogas, al alcohol, a fumar, bueno. Entonces se presenta en el recién nacido se determina que hay una enfermedad congénita no hereditaria. Bueno, ahora sí, el término de enfermedad congénita pues ya ya lo entendimos, ¿no? Movimiento del nacimiento pues ya se aparece. Ahora, la enfermedad genética se emplea para designar de una manera amplia las alteraciones que ocurren en el genoma, o sea, genoma es la dotación genética de un individuo. Como resumen, todas las enfermedades hereditarias pues son genéticas, pero no todas las enfermedades genéticas determinamos son hereditarias. Pueden ocurrir en el momento del nacimiento, ¿no? Cuando ya vimos que algo salió mal, algo no resultó como se debía. Bien, pues ese es el problema, ¿no? De que más bien este paseo que estamos dando por la genética realmente es para tener bastante cuidado durante la gestación. Muchos problemas se pueden evitar si se cuida de la embarazada. Sí, ella misma se cuida, por supuesto que lo hace, pero en ocasiones, pues, si hay adicciones, radiaciones, intoxicaciones, envenenamientos, gases, en torno con demasiada polución o contaminación, todo eso, pues, habrá que considerar que puede afectar al producto. Bien, ahora ya entremos al tema. Mal de San Vito, ¿no? Que decíamos en un principio, mal del Vito, ¿no? Pero de pronto ahorita ya estoy diciendo mal de San Vito. ahorita voy a explicar por qué. También se llama enfermedad de Huntington, o bien, mal de San Vito, o bien, como dije en un principio, mal del Vito. Son sinónimos para determinar, pues, este tipo de padecimiento para denominarlo. Bueno, ahora sí, suele manifestarse hasta los 35, los 40 años de edad. O sea, todo iba bien, pero de pronto se presenta, digamos, esta desgracia, este padecimiento a los 35 o 40 años de edad. No existe una precisión al respecto. O sea, los síntomas aparecen de una forma insidiosa. Los hijos de las personas afectadas tienen el 50% de probabilidades de desarrollarla. bien, vamos a describir el padecimiento. Ya vimos que es hereditario. Ya vimos que aparece hasta los 35 o 40 años de edad en la persona afectada. Y ya vimos que hay un 50% de probabilidades de desarrollarla pues si se es hijo de una persona que haya tenido este padecimiento. Vamos a describirlo. Se va a caracterizar por sacudidas ocasionadas de manera severa muchas de las veces. Movimientos espásticos, ¿no? Como de engarrotazo. Y pues sí va a perder gradualmente neuronas. Yo creo que aquí en este punto que estoy mencionando ya podemos determinar que la estrategia es evitar la pérdida gradual de neuronas. Los movimientos espásticos, ¿no? Entonces ya tenemos dos acciones terapéuticas muy importantes. Un una acción terapéutica que ya vamos agregando a nuestra estrategia que se llama neuroprotector. ¿Verdad? Acción terapéutica neuroprotectora. También antiespasmódica y como hace movimientos decimos como si estuviera engarrotado espástico, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la acción antiespástico para atenuar, Para resolver, para evitar pues que se pierda la persona y después cueste más trabajo ¿verdad? Que realice sus actividades. con el tiempo va a provocar fiebre reumáticas y los movimientos se hacen más obvios. Bueno, cuando se presenta un ataque de esta enfermedad por lo regular es bruscamente el paciente va sufriendo una transformación del carácter. Eso a su vez repercute en su organismo. Hay gesticulaciones tics en el rostro, torpeza en las extremidades y sacudidas musculares. Bueno, finalmente esto se presenta en todo el cuerpo. Genera dificultad para realizar actividades. Los movimientos se tornan irregulares e involuntarios. Hacen que la cabeza y el tronco giren en todos sentidos cuando ya no se ataja el padecimiento o cuando ya no se contiene pues esto es lo que sucede. Algunas personas que se ven afectadas por este mal pues se les va dificultando en extremo vestirse, masticar sus alimentos, pasar los alimentos. La persona se vuelve ciertamente pues torpe. Asimismo se vuelve casi imposible para ellos el articular palabras. igualmente les es muy difícil permanecer quietos mientras están sentados, están acostados. Eso es. Al principio los cambios mentales producidos por el Huntington o el Zambito son sutiles pero las personas afectadas se vuelven progresivamente irritables. Se alteran, hace que finalmente pierden interés por sus actividades habituales. Y en etapas más avanzadas pueden presentarse incluso comportamientos irresponsables pues es lógico para ella no para la persona. Pérdida de control sobre sus impulsos deambulan sin rumbo llegan a perder la memoria la capacidad de pensamiento racional el juicio decimos caen en depresiones y depresiones muy graves que incluyen intentos de suicidio bueno mal del Vito mal de San Vito bueno es que en la edad media pues se encomendaba se encomendaba a este santo San Vito por eso es que también se le llama así mal de San Vito se encomendaba pues a este santo pero pues se le denomina Huntington y ya con esto nos entendemos bien sin embargo pues todavía se utiliza este término de manera coloquial descriptivo bueno vamos al corte regresamos bien entonces para elaborar nuestra fórmula para atender este padecimiento pues que definitivamente afecta las neuronas las células cerebrales es un mal hereditario pero sin embargo podemos atenderlo desde luego o bien cuando se presente ese tipo de síntomas en las personas pues podemos desde luego desactivar muchísimas de de este tipo de secuelas que va presentando y que va empeorando con el tiempo y pues que debemos sobre todo de tempranamente siempre la medicina de los sabios de las personas inteligentes pues de anticiparse el padecimiento sobre todo cuando ya se tiene antecedente de que pues es hereditario entonces si se presenta a los 35 o 40 años de edad bueno pues tenemos tiempo para buscar que no haya deterioro neuronal atendiendo bien los nervios fortaleciendo que las neuronas siempre estén pues en la cantidad adecuada y precisa que se requiere para funcionar eficientemente en este sentido ¿no? bueno pues hay plantas que si reúnen varias condiciones que utilizamos hace tiempos muy remotos ¿no? como herencia cultural pues tenemos el conocimiento el padecimiento pues ya escuchamos ¿no? de que imagínense ya desde la edad media se le llamaba mal de San Vito entonces si es que se encomendaba a este santo para que lo resolviera ¿no? obviamente se le quedó el nombre porque antes pensaban en ese tiempo que la persona que tenía este padecimiento pues como que estaba poseída endemoniada no sé qué y bueno pues buscaban la manera sacra de resolverlo sin embargo pues hoy en día la ciencia ha avanzado bastante y se sabe el por qué el cómo resolver y atender una situación que se presenta a veces bastante funesta y en las plantas se ha utilizado siempre como buen recurso la cola de zorra es un vegetal ¿no? muy interesante que se utiliza merced a sus propiedades una de sus propiedades pues es que es antiespástico ¿no? para que uno no quede como engarrotado tieso con ese temblor que caracteriza a la persona que está en esta situación y bueno pues esta planta reúne varias condiciones varias acciones terapéuticas incluso se utiliza para la epilepsia para los espasmos musculares fíjense nada más como parece que estamos describiendo lo que necesitamos y está en esta planta ¿qué necesitamos? pues que la planta sea antiespástica para que no estemos como engarrotados espasmos musculares porque pues la persona tiene ese movimiento involuntario bastante severo los espasmos ¿no? que son cuando son musculares pues la persona no puede controlarlos porque pues aparecen de manera espontánea pero esta planta sí es antiespasmódica pues también atienden las neuronas ¿no? incluso cuando hay dolor en los nervios así le llamamos neuralgia pues lo resuelve bastante bien decíamos convulsiones epilepsia atiende bastante bien estos casos porque tiene lo necesario ¿no? las acciones que se van a requerir para que pues se resuelva incluso la gente lo utiliza cuando hay espasmos intestinales porque también tiene esa acción terapéutica muy importante cuando la persona tiene la presión arterial alta que a veces se presentan varias condiciones de manera conjunta y tenemos que irla resolviendo pero esta planta pues es vasta también atiende la cuestión circulatoria en este caso necesitamos juntar varias plantas ¿no? para atender cuando ya la persona tiene ese tipo de alteraciones en sus neuronas y en sus nervios entonces es lo que hacemos ¿no? buscar las plantas que reúnan la mayor cantidad posible de acciones terapéuticas en este caso no hay que olvidar ¿no? nos guiamos por los síntomas así se ha hecho desde siempre ¿no? signos y síntomas nos guían al diagnóstico porque nuestra medicina es muy antigua es medicina de sabios ¿no? siempre ha habido científicos en todas las etapas de evolución del mundo sino no fuera lo que soy en lo que se refiere al conocimiento no a otras cosas ¿qué es lo que tiene la persona? pues que también va a padecer ¿no? si no se atiende fibres reumáticas y los movimientos se van a hacer cada día más obvios estos movimientos que pues parece que no se frenan con nada ¿no? y pues para eso estamos ¿no? para atender un trastorno que para otros casos pues está sin solución porque ya después la persona alcanza estados de atetosis es el trastorno neuromuscular caracterizado por movimientos de torsión lentos continuos involuntarios van a afectar las extremidades y el deterioro mental pero bueno vamos a escuchar Gregorio Rodríguez está con nosotros nos va a comentar más al respecto adelante te escuchamos bienvenido hola ¿qué tal maestro? claro que sí la cola de zorra es una planta medicinal de uso muy antiguo de hecho pues hay datos que esta planta se utiliza incluso milenios anteriores a nuestra época y esta planta medicinal pues también se utilizó para teñir telas preciosas por ejemplo seda la lana porque esta planta tiene la propiedad de tener una coloración amarilla brillante y esto se lo debe a un tinte natural que se presenta en las plantas que les da coloración a los frutos a las flores que les da incluso aroma y a esto le llaman flavonoides precisamente esta planta contiene un compuesto que se llama luteolina luteo de amarillo de ahí proviene la palabra y bueno pues tiene cualidades excepcionales este tipo de compuestos porque las plantas los desarrollaron hace miles de años desde digamos el principio de los tiempos el ser humano interactúa con las plantas medicinales y nos acostumbramos a adquirir nutrientes de ellas incluso la planta medicinal tiene cualidades porque de hecho produce lo que se conoce como metabolitos primarios que son las que emplean para sus necesidades propias las plantas los árboles y los secundarios los flavonoides son metabolitos secundarios es decir la planta los produce como un regalo para los demás seres vivos por ejemplo para las abejas o los insectos polinizadores algunos tipos de aves que pues la planta produce estos componentes para que haya una interacción haya polinización y se asegure la reproducción de la planta se asegure la producción de frutos la reproducción en general de la planta y esto tiene muchas cualidades la ciencia lo está investigando hay más de 6 mil compuestos medicinales que pertenecen a este grupo que son los flavonoides y este en especial que es la luteolina de la cola de zorra se llama la planta medicinal es muy importante porque va a ayudar a tranquilizar el sistema nervioso central tiene la capacidad de interactuar imagínese usted que tiene la capacidad de atravesar la barrera encefálica que es la que hematoencefálica que es la que precisamente protege al cerebro y tiene la capacidad de relajar y de disminuir la inflamación sobre todo cuando hay inflamación cerebral que esto puede ser causante por una infección por ejemplo por un virus que puede inflamar el cuerpo que puede inflamar el cerebro y que puede ocasionar que el paciente tenga convulsión o que tenga confusión agitación hay personas que incluso en estados de fiebre de inflamación cerebral tienen alucinaciones tienen debilidad en el cuerpo hay debilidad muscular hay problemas al hablar hay problemas con la audición incluso el paciente puede perder la conciencia entonces para evitar todo este tipo de problemas se va a utilizar de manera preventiva se va a utilizar como tratamiento el té de cola de zorra incluso hay personas que lo utilizan para el parálisis de ciertas partes del cuerpo la parálisis puede ser en el rostro y esta planta pues es muy beneficiosa ya que trabaja sobre el sistema nervioso central y precisamente va a ayudar a desinflamar pero también tiene cualidades muy interesantes como antioxidante ¿qué quiere decir esto? que va a ayudar a que las células no envejezcan prematuramente incluso hay antioxidantes que tienen la capacidad de ayudar a la célula para que se repare y entonces se corrijan ciertos trastornos del envejecimiento prematuro como podría ser el Alzheimer el mal de Huntington y problemas cognitivos por ejemplo personas que tienen mala memoria que tienen problemas de aprendizaje que tienen problemas de concentración que se le olvidan las cosas constantemente pues puede apoyarse puede fortalecer su memoria puede fortalecer su cerebro con el té de cola de zorra esta planta también tiene propiedades antineoplásicas quiere decir que va a ayudar a que el sistema inmunológico trabaje correctamente porque es un modelador también del sistema inmunológico es una planta anticancerígena tiene muchísimas propiedades impresionantes va a ayudar a evitar que en el que el cuerpo pues sufra de neoplasia ¿qué quiere decir? pues malignidad en las células que provocan el cáncer va a ayudar también a modular enfermedades que tienen que ver con el mal funcionamiento del sistema inmune por ejemplo las que se denominan enfermedades autoinmunes ejemplo de ello es la artritis reumatoide que es una enfermedad en la cual las articulaciones se ven afectadas hay mucha inflamación en las articulaciones hay mucho dolor la persona refiere me duele el hombro me duele el codo por ejemplo me duele la muñeca los dedos hay rigidez pero sobre todo hay mucha inflamación recuerde usted que la cola de zorra es un desinflamante poderoso imagínese usted le comenté que tiene la capacidad de impedir la inflamación disminuir la inflamación cerebral a esto se le conoce como antiinflamatorio pero a nivel del cerebro entonces vamos a utilizar esta planta por esas propiedades pero también se va a utilizar para personas que tienen angustia depresión porque es una planta que tiene propiedades precisamente ansiolíticas que quiere decir que va a ayudar a contrarrestar todos los síntomas de la ansiedad ¿cuáles son esos síntomas? bueno la persona respira de manera acelerada sufre de sudoración tembló en las manos es muy característico les tiemblan los dedos haciendo cualquier actividad incluso al cortar la verdura al cocinar al dibujar la persona se da cuenta que sus dedos le están temblando puede aumentar el ritmo cardíaco puede haber arritmia cardíaca ¿qué quiere decir arritmia? que se puede acelerar el ritmo cardíaco pero en otras personas también se puede disminuir porque hay una arritmia precisamente para eso se utiliza el té de cola de zorra respiración falta de aire problemas de respiración también se utiliza problemas de insomnio miedo pánico también se combate con el té de cola de zorra esta planta medicinal pues es muy nutritiva es muy apropiada para tratar enfermedades relacionadas con el cerebro porque atiende el sistema nervioso central y sobre todo que tiene propiedades desinflamantes si hay inflamación por ejemplo en el caso de una infección ya sea por bacteria por hongo por virus va a atenderlo de manera adecuada con el té de cola de zorra adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos le recuerdo que si necesita alguna fórmula claro se la elaboramos con gusto pero para enviársela si necesitamos un correo electrónico a donde mandarla para que le llegue bien entonces pues si nos hace favor y nos proporciona un correo electrónico pues va a ser más fácil que mantengamos la comunicación de manera eficiente bueno nuestra fórmula fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que si usted la requiere pues la busque y esté ahí a su disposición también puede reenviar a un amigo un pariente un cercano la fórmula o bien puede adquirir los productos que requieren su fórmula para que inicie su tratamiento o bien para enviar a otra persona pues el tratamiento ya adquirido en la tienda en línea ahí está conectada a la tienda en línea y lo envían a cualquier parte del país sin costo adicional incluso pues digamos que el flete pues es gratuito para que usted no tenga dificultad para adquirirlo bueno pues la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tus salud en México bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoriel volaria en puente de alvarado ciudad de México bueno ahora se llama México Tenochtitlan antes la avenida se llamaba puente de alvarado entonces diremos avenida México Tenochtitlan antes puente de alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos dos o tres calles del metro y de algo metro de revolución el teléfono vamos a anotarlo 55 5703 0943 55 5703 0943 en Villa Nicolás Romero Estado de México tienda autorizada en calle calle Niños Héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos colonia Hidalgo en Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la Villa Ciudad de México en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Dijo a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica también a una cuadra del metrobús estación Garrido teléfono vamos anotándolo 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje catedral Ciudad de México tienda autorizada en la República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 55 21 27 85 44 en Chalco tienda autorizada en Navidad Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palva frente al banco HSBC en Chalco en Chalco de Díaz Cobarbio es Estado de México teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 ahora en Texcoco tienda autorizada Texcoco Estado de México en Igualas Bravo 214 Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Vache a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Copri teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan Naucalpan Estado de México tiene autorizada ubicada en Gustavo Vaz número 4 a Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera Naucalpan Estado de México teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Naucalpan Estado de México bien hagamos la fórmula nuestra fórmula del día bueno básicamente es la fórmula neuroprotectora para proteger las neuronas o bien pues la gente que padece enfermedad de Huntington o mal de San Vito pues se caracteriza por sacudidas ocasionales movimientos espásticos peida gradual de las neuronas afectan los nervios son movimientos o tics incontrolables en quien las padece un trastorno neuromuscular o sea movimientos de torsión lentos continuos involuntarios afectan las extremidades bueno se presenta bruscamente el paciente pues también tiene transformación de su carácter eso repercute en el organismo padece gesticulaciones tics en su rostro dificultad de movimiento o torpeza en los movimientos y sacudidas musculares bueno en sí pues la fórmula es neuroprotectora no no se tiene que está en esa situación pero pues si ya se tiene algún síntoma de esto pues se puede tomar con toda confianza que es lo que lleva bueno anotamos endivia alucema varaima tejaki alfalfa va a estar raíz cola de zorra bien pensión de nuevo endivia alucema varaima tejaki alfalfa bastarda raíz cola de zorra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora sí suplementos alga afa hongo linci espirulina ácido oleico con vitamina b12 menciono otra vez alga afa hongo linci espirulina ácido oleico con vitamina b12 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora suplemento bueno el suplemento adicional que es para coadyuvar con la formulación de hoy o bien se puede tomar de manera independiente para fortalecer en este caso el sistema inmune y claro también sistema nervioso neuronas es un neuroprotector la clave 4012 el nombre elixir shilajit contiene shilajit elixir con shilajit clave 4012 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día uno levantarse y otro antes de acostarse diariamente ya está la fórmula completa bien vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a contestar llamadas telefónicas para hacerle sus fórmulas a las personas que pues nos están llamando para eso así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Alicia González Martínez buenos días bien Alicia a tus órdenes mire doctor gracias por recibir mi llamada con gusto necesito de su ayuda porque me siento muy mal tengo mucho dolor de huesos sí ahora sí que me siento así como mi cuerpo muy pesado con mucho dolor con mucho cansancio sí al levantarme o cualquier movimiento me truenan los huesos sí que tengo insomnio la vista burrosa manchas en la cara y en las manos hongos en las uñas de los pies y las manos también me ha dicho el doctor que tengo hipotiroidismo anemia pre-diabetes colesterol triglicéridos algo así sí y este y hace como una semana quise salir a caminar y ahorita se me hincharon todas las rodillas me duelen todas las rodillas los pies no puedo caminar bien porque me duele todas las rodillas sí y este ay espero bueno ya hay ante todo lo que me has dicho qué edad tienes tengo tengo 51 años sí cuánto pesa peso 70 kilos sí y mido 1.49 1.49 bueno te atiendo entonces de eso para que te sientas más ligera ¿no? para que te recuperes no tengas tanta molestia sí y este estoy perdiendo mucho masa muscular lo único que tengo es mucha panza como que si estuviera embarazada sí eso es lo que quiero que me ayude doctor con gusto dolor de huesos dolor de huesos sí para eso vamos a hacer la fórmula no te mortifiques por favor con gusto entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos lo siguiendo utilizamos verbena amaranto vergonzosa costomate álamo negro retamón bueno bueno esos son suficientes es verbena amaranto vergonzosa costomate álamo negro retamón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente melatonina aceite de pescada balina con magnesio aceite de tortuga mencionamos de nuevo melatonina aceite de pescado balina con magnesio aceite de tortuga bien estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento medio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona ¿con quién hablo? con María Vega adelante adelante te escucho mire me recibieron con usted para preguntarle esto ¿qué me recomienda para la hipertensión? perdón para el hipotiroidismo ah hipotiroidismo bueno bueno ¿qué más tienes? hasta ahorita es lo único que sé cuando yo llamé para ¿cuáles son sus síntomas? pues antes de todo de que me dijeran que tenía mi tiroides baja tenía como una especie de gripe pero tomaba test medicina así para para la gripe y no se me quitaba y no se me quitaba hasta que se me inflamó la garganta yo estoy yendo con una clínica y me dijeron me hicieron estudios y me dijeron que no tenía nada que fuera mejor con un doctor de nariz boca y garganta sí pero yo estoy en Estados Unidos yo no tenía una aseguranza médica hasta que fui a aplicar para una aseguranza del estado y me mandaron con un doctor pero ellos me hicieron una prueba de sangre y me dijeron que tenía mi tiroides baja tiroides baja en funcionamiento perdón sí su tiroides está funcionando bajo sí ajá y ¿qué más? no me no me han dicho mucho yo solamente sé que tengo ciertos síntomas me siento muy cansada a veces me da como como ansiedad siento como como miedo y frío me empieza en mis pies empiezan a sentirse muy muy fríos y a sudar y siento como mi corazón siento como que late más fuerte no más rápido sino un latido más fuerte más consistente sí ajá en mi cabello también se me se me abren las puntas de la nada mi piel se me hace muy seca a veces hasta me llega a arder de tan seca que la siente bueno ¿qué edad tienes? tengo treinta y dos años treinta y dos años bueno ¿cuánto pesas? ¿sabes? ¿tienes tu peso en kilos? en kilos según esto tengo sesenta y tres y medio sí está bien acá son ciento cuarenta libras de la última vez que me fui a pesar si te hago tu fórmula no te preocupes entonces pues vamos anotándola para que empieces a tomar y pues tu tiroides empiece a funcionar con más regularidad vamos a fortalecerla entonces iniciamos con la fórmula que es lleva lo siguiente lleva rábano negro salsa parrilla blanca níspero meliloto muicle rosa mosqueta bueno entonces es rábano negro salsa parrilla blanca níspero meliloto muicle rosa mosqueta mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopero para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente coenzima Q10 con vitaminas y minerales fasiolamina glicina luteína menciono de nuevo coenzima Q10 con vitaminas y minerales fasiolamina glicina luteína luteína bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido me despido con una frase de Aristóteles somos lo que repetidamente hacemos la excelencia entonces no es un acto sino un hábito hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación